La Máscara No te mordiste la lengua ¡Los cuates! ¿Lo vas a lastimar? ¡No, no, no, no! 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 ¡Échale, corta! ¡Échale! ¡No, no, no, no! ¡Onta, onta, onta! ¡Onta, onta! ¡Vate ahí! ¡Onta, onta, onta! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Duro! ¡Duro! ¡Otro! 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 ¡Los, los, los! 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 ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los! ¡Los, los! ¡Los! 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 ¡Vamos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Tiempo! ¡Saca uno, güey! ¡Fállese! ¡Y sácalo, güey! No, no, porque puede ser su última lucha. No le digo nada. ¡Súbete, cabrón! ¡No están! ¡Faul! ¡Faul! ¡Túbales, túbales! ¡Échale, perro! ¡Túbales, túbales! ¡Túbales, túbales! ¡Túbales, túbales! ¡Uno, otro, otro! ¡Pérate! ¡A él no le pegue! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Echale perro! ¡Vámonos! 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 ¡Échale, fuego, échale! ¡Señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sob瓜! ¡¿Gracias! ¡Ánderón! ¡Vámonos! ¡Máacheros! ¡Linvergüenza! ¡Really! ¡ τον Mullico, enfermero! ¡Pensándose! ¡Hámonos! ¡Arriba los tánicos! ¡Mucha agilidad de un hipocotas! ¡Otra! 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 ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Te vas a matar cabrón! ¡No mames! ¡Hoy comemos carnitas! ¡No mames! ¡No mames la buen huevo! ¡No mames! ¡No mames la buen huevo! ¡No mames! ¡No mames la buen huevo! ya no vi nada yo estaba viendo el amigo el gordito Rufín, espérate, espérate madránlo, madránlo golpichos conmigo golpichos y socarrón despeinalo, despeinalo si, bueno gente pónchalo, pónchalo estás bien compadre marrán, tío capítulo otra vez ¡Gracias!